Tuve un amor, tuve un amor, que yo creí que era el único Yo le entregué, sin condición, toda mi vida que te olvido Me dolió porque nunca pensé que fuera tu amor Traicionero, me dolió tu traición pero a poco llegó tu amor Me detiró Tuve un amor, tuve un amor, que yo creí que era el único Yo le entregué, sin condición, toda mi vida que te olvido Allá para el tío Elegancia, compadre Para Compa Alonso, y por los beat records compadre Cosme Mendoza San Juan, ahí está el saludazo Vámonos más con algo de guapaquito norteño Para bailar y gozar la manera de plebes costecos Vámonos bonito dice Los plebes Allá para toda la raza de San Martón, todos los de pie Allá para el compa Miguel San Juan Échele bonito compadre Allá para toda la raza de San Martón, todos los de pie Allá para mi compa Marcos Velasco Hasta el Belegal Juan Vale Saluditos, saluditos Así se baila y se goza con... Los plebes Allá para mi compa Fernando Ortega Y a la página Noche de Saxo Oficial, saludos compadre Allá para el compa Cristian Velasco Ahí está el saludazo Allá para mi compa Albertito Sánchez Ahí está, ahí está el saludazo viejo Y nos vamos hasta Monterrey Nuevo León Allá para la familia Las Farmas Allá para la amiga Esmeralda A la amiga Adelaela Ahí está el saludazo Allá para mi compa Vaquero Hola Che Allá para mi compa Chito San Juan Mérida Hasta la Unión Americana, compadre Y ahora para mi compa Chito San Juan Mérida Y ahora para mi compa Chito San Juan Mérida Y ahora para mi compa Chito San Juan Mérida